Era una tarde de invierno y hacía bastante frío Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío Y no lo pude soportar y me tiré de un puente al río Mientras salgaba del puente con el corazón destrozado En el fondo confiaba en que podría salir al nado Tomó coño y vas a ver que el río se había secado ¡Veo un error! ¡Veo un error! ¡Veo un error! ¡Veo un error! Fue un error, fue un error, pero fue por amor y ya está. Fue un error, madre mía, qué dolor. Me he roto siete costillas y también el esternón. Tengo el pantalón roto y un desgarro en el escroto. Mira cómo me has rezado, tú no voy a palear. ¡No me quieres! ¡No me quieres! Me voy al bar, me voy al bar, viva el cine. Viva el cine, no iré más. Si te parece divertido, te aseguro que yo no me río. Vienes a verme con tu novio, pero yo no quiero hacer un buen trío. Devuélveme el radiocasar y el disco de los dos que es mío. Fue un error, 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 por amor. ¡Vamos a los líderes para la guitarra! ¡Tiene sangre por ahí, por el mundo!